Música La madrugada de hoy, y el esposo lo enteran ayer, y no se sabe de qué es, supuestamente salud pública dijo que era meningocosemia, lo que todavía no se ha detectado bien si es, y ya hay otro niño que está grave en UCI, el más pequeño de ellos, como 5 años, y el otro está ahí, nada más queda uno en la casa, nosotros como vecinos queremos que le den protección al niño, y vengan a formigar la casa, que salud pública venga a formigar la casa. Ya tiene, y a ver de que murió, porque estamos como en pánico para acá, los vecinos están nerviosos, muy penosos, y esos niños están ahí desamparados, en el siglo XXI. ¿Y no lo traerán para la casa? No lo van a traer supuestamente, dijeron así, no sé, todavía sí, ¿verdad? Porque, para que no contamine más, tú sabes. Lunes a las 2 de la tarde, el martes lo llevaron a las 6 de la mañana, vino 9 a 11, y en la noche, el miércoles, el miércoles en la noche murió, no se dio por nada, se vio en cuidado intensivo, duró un par de días, se puso negro, los pies negros y las manos, luego, y pinta y las piernas. Bueno, se enterró ayer, la señora de Ica se vio como media recaída, se llevó al médico, y anoche murió, con los mismos síntomas, y los médicos nos mandaron a tomar una pastilla que no se pronunciara bien, los adultos no la hemos tomado, salud pública desde las 7 de la mañana está diciendo que viene, viene y no, no ha cumplido, a los niños no se le ha dado nada, porque ellos mandaron a decir que no le diéramos nada a los niños, el niño de ellas lo tienen en cuidado en aislamiento, en el siglo XXI, en la habitación 508, nosotros fuimos a vernos, no nos dejaron vernos, confirmamos con el médico que lo está teniendo y la pastilla que nos dio en el nombre, nos dijo que nos tomáramos una, entonces aquí estamos todos preocupados, porque las autoridades se han hecho sordos y ciegos, no vienen a atendernos, evitando un contagio con los demás, nadie ha ido a trabajar, nadie ha ido a la escuela, hay profesora, hay licenciada, hay orientadora, hay enfermera, nadie, hacemos constructores, el esposo duele el constructor, nadie, nadie, mira los niños, no fueron a la escuela. El guardia arriba, aquí en San Francisco de Macorís, donde muere una pareja de esposos. Sí, hasta ahora es producto de una enfermedad llamada meningocosemia, que es una bacteria que la produce, que lamentablemente han fallecido dos personas y estamos tomando todas las medidas del lugar en cuanto a la parte que tiene que ver con la profilaxis y la prevención, sobre todo con lo que tiene que ver con los contactos íntimos, ya de hecho desde esta mañana temprano comenzamos con ese proceso y precisamente en este momento una comisión de la Regional de Salud conjuntamente con la Dirección Provincial de Salud y estaremos también trabajando de manera mancomunada en la parte de lo que tiene que ver con el control y la prevención. Queremos pedirle a la población que no tome pánico, que realmente no es la primera vez que esto ocurre. Estas son cosas que pueden suceder en cualquier comunidad. A nosotros nos ha tocado trabajar con esto en el Bajo Yuna, aquí mismo en San Francisco, en otros años y lógicamente lo importante es mantener la calma y la prevención. Y si a usted le da fiebre, vaya al médico. Si usted se siente cualquier cosa, vaya al médico. Eso es por ley natural, no importa por lo que sea. ¿Cómo se tramite, doctor, justamente? Bueno, a través del contacto íntimo. Cuando hablamos del contacto íntimo, por ejemplo, en este caso los esposos, por ejemplo. Relaciones ya, ¿verdad? Relaciones muy íntimas. El abrazo, el beso. Entonces, eso son formas de transmitir la enfermedad, el contacto íntimo. Además, la bacteria en las vías respiratorias, sobre todo en lo que son las secreciones de vías respiratorias, pero no es que es una enfermedad respiratoria. Es una enfermedad sistémica que afecta el organismo entero cuando... ¿Podría propagarse eso? Porque justamente en la zona donde ocurrió el hecho, las personas sienten temor. Eso es natural. Es natural. Cada vez que ocurre un caso de meningocosemia, por el impacto que tiene, lógicamente, la población tiene temor. Pero a mí que me ha tocado trabajar en muchos brotes, hasta la vez de más de 30 años, a mí no me ha pasado nada y he trabajado investigando los brotes, directamente. Doctor, ¿un hijo de la pareja está supuestamente cuidado? Lo que pasa es que todo el que haga fiebre ahora y si es contacto, lógicamente, independientemente de que sea o no sea, se va a darle asistencia. Pero mayormente se transmite entonces ya por la vía de relación sexual. No, por ejemplo, como estamos tú y yo, aquí no tiene por qué transmitirse. Bueno, de acuerdo. ¿Cómo que se llama el virus? Es una bacteria. ¿Cómo que se llama la bacteria? Es una meningitis meningocosica, en este caso. A la señora estamos haciendo las gestiones para que se lleve entonces a Santo Domingo, a Patología Forense, para hacerle una necrosis. ¿Recomendaciones a la ciudadanía? Recomendaciones que si se sienten enfermos, lo más lógico que vayan al médico. Cualquier situación que presenten. Impeño . ¿Cuál, suami Dios del Cобuño, Espeño extendida de, después,